bienvenidos soy tony y volvemos a ver en el episodio anterior pasaron muchas muchas cosas incluido nadar en cuerpo entero en aguas fecales nadadoras por allá arriba he entrado en dos he encontrado un pase pero seguramente hay más cosas escondidas pero paso de entrar en aguas fecales de momento estoy envuelto en un traje de espacial pero esto dice la lla del traje que puede ser la oficina de mi abuelo ya sabéis el dueño de la empresa brettage vamos a ver que hay por aquí yo tenía el abuelo escondido aparte de vodka y otros secretos y otros y no entrar es mal que solo necesitas el pase de un cadáver y no el cadáver en sí vale hemos entrado con el pase que hemos encontrado en medio de las aguas fecales alcalí agua 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 aparentemente tu abuelo debía ser parte de la articulación que monitoreaba la actividad del núcleo me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar con él este ha muerto por restreír le picaba la pared y se restregó muy fuerte contra la pared y claro pues lo que pasa es algo muy común como dice la lla dejarme escanear cosas y este se cayó y tropezó y le dio diarrea y ahí se quedó esto que es una habitación sospechosa a ver un duro gravitatorio tú muriste jugando al clicker que lo de dar cabezazos en la mesa no era literal tales cables todo el equipamiento está destruido y alguien se llevó los bloques de datos en serie núcleo energético ya no sé qué tirar pero tengo que llevarme eso esto me lo llevo el plomo la resina las cintas el botiquín pues lo puedo fabricar así que y me llevo esto hay que priorizar entre lo que puedes fabricar y lo que puedes encontrar bueno podemos salir al espacio alguien está buscando aquí me pregunto el que será una vieja foto del abuelo con su amigo Ricky extrañamente sospechosamente similar a cierto Rick and Morty creo que era cierta serie de dibujos mientras los adultos bebían como peces ya veo que la jarra era pequeña el nieto de Ricky y yo nos divertíamos bastante lástima que ambos desaparecieron bien el nieto y tú o ellos dos vale esta está bebiendo algo sospechoso en un vaso más pequeño y este en un vaso más grande y además tiene unos tatuajes en la mano el abuelo bastante curioso ah no él también los tiene ah o se supone que es pelo de los dedos blanco vale no no es pelo de los dedos a ver no hay mensaje oculto ¿no es un científico que desapareció con su nieto después de afirmar que había inventado la pistola de portales? sí me suena la historia así ah vale a ver entonces yo era amigo de Morty cuando era niño me encantaba esculpir no lo hacía muy bien pero recuerdo que una gallina me quedó increíble fui corriendo a mostrarse a mi abuelo pero me tropecé y aplasté la gallina contra el piso y además se le pegaron pelos extraños me eché a llorar y mi abuelo intentó calmarme diciendo que se veía mejor todavía eso me hizo llorar aún más bueno una gallina pisa papeles no puedo creer que mi abuelo la conservara ¿qué quiere? no la gallina me la tengo que llevar es algo necesario los explosivos a la porra una obra maestra o mejor dicho solía ser una obra maestra plástico a ver ¿puedo pasar? sigamos probablemente hay que controlar en el núcleo del crucero remotamente desde aquí pero alguien destruyó todo un malvado el superabuelo mi abuelo así está haciendo un kamehameha no hace mucho que dibujé esto fue cuando el abuelo me contó sobre su trabajo en el proyecto de energía más importante y sobre el increíble poder que tenían los científicos de este departamento ahora comprendo que hablaba del núcleo del crucero no pensé que el abuelo conservaría este dibujo me quería tenía como crear un globo un rayo globo ocular con las manos qué hombre grandioso y lleno de fotos esto el bisabuelo anda el bisabuelo o sea este soy yo claramente me parezco un montón este es mi abuelo que claramente se parece un montón también a mí y este es mi bisabuelo qué fotografía antigua el pequeño abuelo está sentado sobre los hombros de su padre no aquí hay algo que está mal el pequeño abuelo está sentado sobre los hombros de su padre ah este es el bisabuelo vale 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 ahora no he entendido este es mi abuelo entonces no sé yo este es mi abuelo que se parece un montón a mí cuando yo era pequeño y este es mi bisabuelo que también se parece un montón a mí cuando yo era pequeño así como si fuéramos clones no digo nada y este no sé quién es y el buen amigo de mi abuelo el tío Bagian 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 no sé cómo se dice está sentado en la mesa era astronauta no recuerdo su nombre James o Phillips no sé qué mi bisabuelo murió antes de que yo naciera pero el tío Bagian solía solicitar al abuelo a menudo era un gran tipo siempre sorría hablaba sobre medicina y ayudaba al abuelo a reparar su furgoneta Earth Earth necesito coger todo esto porque a veces desbloquean cosas y claro y si me arrepentiré de esto no sé no sé no sé el observatorio el observatorio astrofísico de Biuracán sin la información del traje espacial no habría recordado su nombre aunque el abuelo me contó que su existencia incluso me llevó allí una vez recuerdo que miré a través de uno de los telecopios más poderosos de la tierra y vi nada pero el abuelo se pasó horas y horas admirando algo fotografía de un congreso una foto del mira la gallina ya está aquí del Energoncon la congreso de la energía donde presentaron los motores mejorados para los trasvaluadores modernos que desarrolló mi abuelo por aquel entonces yo recién estaba en la escuela pero ayudé a mi abuelo a crear una maqueta del motor para la presentación estuvo divertido recuerdo ese evento me encontraba en la tintorería luego de un desagradón incidente y mientras limpiaba mi circuito miré la televisión con solo uno de mis sensores literalmente y le metió el dedo en el ojo pobre gallina me dieron una buena nalgada en aquel entonces durek de solo recordar que lástima que la cámara solo tomara una foto habría sido una interesante serie de imágenes por cierto más tarde la gallina me castigó peor que mi abuelo me la sacó qué gran relación es increíble que la gallina te obedezca ahora sí la verdad es que sí hey filtros herramienta de reparación sistema de filtrado vale necesito cuatro y tengo dos ya un damasco bueno era un damasco hasta que lo comí estaba muy sabroso sin embargo el abuelo me dio una buena reprimenda por eso y lo cubrió y lo cubrió con resina epoxídica para que no se pudriera creo que alguien le dio este damasco después de la extinción masiva de plantas de la tierra y él soñaba con cultivar un damasco real en kepler 438 algún día no sé qué por ahí parece que yo era un poco terremoto no me está dando a mí la sensación no mires resina no resina no el damasco para que haya algo más entradas planetario terrestre internacional número 27 boleto de entrada el abuelo planetario el hombre satelital yo era tenía una buena imaginación son boletos para planetario más grande de la clase que yo era muy joven en aquel entonces pero recuerdo lo increíble que fue como si hubiera sucedido ayer hice unos garabatos en los boletos antes de entrar y el inspector no nos dejó pasar no recuerdo cómo salió todo pero sí que mi abuelo recorría planetario y muy contento y con el labio partido y yo era un desastre por lo que parece de pequeño el cohete que dibujé detrás ¿qué con mi información este planetario? pues el mapa más detallado de la galaxia podría hacernos falta ya pero está un poco lejos ¿no? vale esto es la oficina del abuelo o sea lo que hay solo fotos graba algo más vale el lavabo no funciona no puedo entrar ok no puede ser que se sea la oficina esto es una es una habitación pequeña no por aquí entrado aquí está la otra vale veo murió de diarrea también diarrea en gravedad cero iba a decir bueno que lo succionó hay un momento que la guía nos habló de esto al principio de que hay mucha muerte en los transbordadores porque de repente la presión cambia en el lavabo y te chucla para adentro es no solo te limpia te limpia el intestino por dentro y el estómago y el cerebro vale aquí ya he estado porque hay cosas estoy perdido esta es la habitación extraña como llego ahí creo que el controlador debe estar por aquí parecía el mismo pasillo pero no lo era aluminio ahí está el controlador del sistema de refrigeración te dije que tenía ese aspecto si si acertaste del todo dispositivo dispositivo muchos dispositivos ningunas instrucciones utilizar controlador del sistema de refrigeración quita la parte interna del controlador el control está roto y no tenemos acceso de cualquier modo nos orientamos a examinar la parte interna así que sugiero utilizar un chatarrero ¿dónde? ¿aquí? no os habéis fijado que todos los ordenadores hay que darle a un botón y ya está romper por supuesto dale el chatarrero infinito este no baja la durabilidad voy a romper voy a romper el universo dale hardware rotos ah tengo que romperlos todos ok y el último suficiente daño diseño un plano de unidad de refrigeración mi placa lógica está que hecha humo no menos de 85 grados pues refrigerate eso va a esto toca la placa del circuito toca la placa del circuito sabía que no ibas a negarte está caliente igual que el núcleo de la normandía el cual tenemos que enfriar sin embargo tengo una parte de la utilidad desagradable ya sé dónde buscar el fluido donde trabajo para la unidad de refrigeración pero es poco probable que te guste la idea en todo caso vamos a necesitar un taladro y mucha inmoralidad inmoralidad vamos a ver qué me va a hacer aquí ya está tenemos que irnos ok vamos a buscar crea instala sistema de filtrado encuentra el fluido fluido de trabajo pensaba que era uno de los tanques esos que me he ido llevando pero parece ser que no a ver es una dirección contraria debe estar saliendo de aquí en tu habitación pasillo por acá grande la estación esta tiene un sistema es igual que la otra tiene un sistema de pasillos haciendo ese tope de extraño hacen ese como para darte tenerte dando vueltas no puedo dejar de pensar en tu brillante pariente está claro que trabajaba aquí y que diseñó mucho los sistemas del crucero es posible que alguien que necesitaba tu cuerpo o los datos de la oficina haya provocado el accidente tu cuerpo a ver cuatro mil cuatro mil voy a quitar esos poids que están tan lejos no sé la distancia no la sé a ver el marcador del traje espacial fuera marcador del traje espacial fuera robots reparadores fluido fluido de trabajo sistema de filtrado y navegante vale he dejado los tres puños y la reparación 166 y uno pone 270 y otro pone 2000 no sé qué pero no sé cuál es cuál y el de los robots reparadores se ha quedado allí a 3000 metros vale que es lo que está fuera de la estación es donde hemos reparado la nave fuera vale tenemos navegar y esto es navegante en la normandía fuera y el sistema de filtrado en la normandía no porque ponía 200 metros bueno no sé uno de estos está a 3000 y uno de estos vale ese uy a por él por aquí abajo ah quieto abajo abajo así yo te acabo ahora si es así el trabajo el fluido de trabajo está dentro de ellos en la zona de la vejiga nosotros lo necesitamos pero ellos no como que en la zona de la vejiga vale a ver he dicho que estamos en el taladro durabilidad 6 me cago espero que necesite menos de 6 en la zona de la vejiga cadáver taladro espacio insuficiente ¿por qué será que tengo espacio insuficiente? que no quiero tirar las fotos quiero adornar mi estación espacial que ya no tengo voy a tirar la pistola que tengo dos más en la nave y voy a tirar no que no puedo cogerlo las baterías son importantes las piezas electrónicas también las bombillas el licoplasma los imanes supongo que también un hierro para hacer maletas para almacenar más mierda ¿ya? es fluido trabajo sin duda ¿qué es eso? para ser más exacto parte de sus restos diluidos en combinación con las virutas de este pobre tipo congelado rellenaron a los muertos con este líquido para la refrigeración profunda pero sigo sin entender por qué solo se puede obtener de la vejiga ¿ya está? ¿solo necesito uno? ¿o puedo sacar más por si acaso? ¿puedo sacar más? pues voy a sacar más porque conociendo este juego no quiero que me haga volver ¿un segundito? ya está gano más eh no, al malo tengo espacio ¿te detectó una pérdida de gas? las puertas están cerradas ok eh ¿cómo está todo allí? a ver crea una unidad instala el sistema de filtrado que instala en la gente y crea una unidad de refrigeración ¿lo tengo todo? unidad de refrigeración fluido de trabajo 4 a ver, lo sabía 4 gel no conductor y generador navegante chip de navegación pieza electrónica bombilla metal refinado chip de navegación 4 tengo 2 y creo que en la nave no hay ninguno 4 fluido de trabajo vale tengo que darme 4 y el sistema de filtrado 4 filtros que tengo 2 solo todo esto lo conseguiré después pero este tengo que hacerlo ya 4 y me llevo 3 necesito uno más hay que fiarse de la IA este no lo he visto yo tú estás muerto de ombligo profundo o algo así no me deja taladrarlo ah, ya lo he taladrado a este puede ser vale, vale, vale que se les queda un agujerito ahí no me he dado cuenta purecitos en serio no hay ninguno más necesito uno este no tiene agujero si mira, les dejo aquí un una espiral muy bonita vale, ya tenemos 4 perfecto vale, pues con eso podemos hacer el líquido de navegación vamos deberíamos esto ya lo he investigado ¿no? pues si no hay más piezas de esas de esto, chip de navegación que yo ya creo que lo hemos recorrido todo aquello está a 180 metros da los 3 hacia allí o sea, y por aquí ya no queda nada más vuelvo vuelvo para atrás llegué Normandía a ver un generador ha empezado un generador son alcalí dos metales y un cable alcalí a ver que puedo dejar por aquí vamos a dejar todo esto vamos a dejar todo esto vamos a dejar los módulos filtro las piezas me llevo un alcalí cable o dos no me acuerdo cuántos gel no conductor y generador ah, no necesito para el generador el generador conductor tengo que cogerlo que lo he dejado el generador necesita pieza electrónica y dos metales pieza electrónica gel no conductor y dos metales aquí las cosas redondas dos metales generador generador ahora generador bueno haría que esto si vas a hacer esto de aquí te falta generador y tiene las piezas que te diga fabrica generador con un botoncito aquí no tiene que estar dando vueltas de un lado a otro molaría más que se cogesen las cosas de los containers pero bueno ahí no voy a llegar se debería funcionar cuando lo instales no toques la cubierta del núcleo es sencilla control vale esto lo de siempre mira que pequeñito es tantas piezas a ver dónde se instala el generador no este es el navegante este es el filtrado el tras unidad de control a ver no aquí genial al menos funciona no te frirás dentro de mí y no mancharás mi recubrimiento con los residuos de tu cuerpo vale mejora del transbordador era aquí en medio por alguna razón no hay partes coincidentes ok crea el sistema de filtrado el navegante creo que no puedo hacer ninguno de los dos el filtrado me faltan filtros y el navegante me faltan chips de navegación que son cuatro cuatro filtros cuatro chips de navegación ok lo miramos ahora mismo si ya de paso dejo todo esto por aquí bueno dejo lo que cabe por aquí las cosas redondas no deberían estar aquí pero no caben en otro lado pero lo muevo lo intento voy a tener que hacer otra maleta esto no puede ser bueno pues eso tengo dos filtros solo y tengo dos chips de navegación solo si está todo bien ordenadito dominio vale y aquí cacas por lo que veo me van a dar muchas cosas así y de momento unas cosas que sobren hay una pierna ok coge un oxígeno por si acaso y me falta agua no tengo agua bueno ahí dentro de la estación hay un montón que tener que entrar no tengo hielo bueno ahora entro y cojo un par de aguas estamos pues nos vamos de aquí cojo un par de aguas y nos piramos vale un poquitín de comida y agüitas recogidas llevo el filete este aquí desde hace mucho tiempo pero bueno pero al menos tenemos algo aquí en la navilla vámonos ahora desacoplar ah vale era acoplar me ha acoplar de nuevo no aquí definitivamente hay algo raro intenté rastrear la ruta de vuelo del cadáver de tu familia utilizando la información de los ataúdes que abrimos desapareció justo después de lo que perdieras además los otros ataúdes tampoco recibieron ninguna señal acerca de la destrucción del ataúd ni de sus coordenadas ¿dónde está el ataúd de mi abuelo? vale a ver claro es que este sitio era grande el edificio este grande veo cosas brillantes brilli brilli ah bueno claro es que había desactivado todo ¿no? habilitar 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 más falta cambiar el color vale ahora ahí tenemos los robots reparadores ahí eso que está 5.000 y por ahí arriba tendría que haber uno más cercano 4.000 no mucho bueno pero vamos a ese tipo de ahí a ver entonces ahora tengo el sistema de refrigeración ¿tengo turbo? no ¿borro más? no quitando todas las teclas ¿eh? ¿puedo disparar? sí vale ¿y de qué sirve ese sistema de refrigeración entonces? examina el módulo desconocido bombón encuentro un lugar muy peligroso por accidente no hueles allá también noto que visitas todos los lugares que te pido que no visites tengo razón no te pones en riesgo al ser tan terco me encanta cuando hombre escuche y piensa no vengas hacia aquí ahora sí que tenemos que volar hacia allá la IA piensa como yo hay que hacer lo contrario de lo que dice bombón me ha dado dos sitios o tres bueno a ver tenemos ese tenemos este y tenemos este 2.000 y además este bombón vamos uy velocidad luz eso es para acoplar no a ver voy a entrar lo que quiero averiguarlo voy a acercarme mejor dicho exacto es un teletransportador si volamos a través de él a la velocidad determinada podremos volver a la estación que dejamos los compartimentos del equipo de mantenimiento automático se encontraban en el revestimiento exterior del crucero no me sorprende que haya sobrevivido espera espera que eso interesa acabo de acaba de decir cosas que interesan mucho esto no es un acoplador no pero si no puedo salir de la nave ¿cómo lo hago? ah vale tengo que entrar aquí no esto es un reparador vale entonces se refiere a otra cosa vale yo estoy es que estoy al 1000 vale hay otro reparador aquí se refiere a una de esas ese de 1000 vamos vamos que me interesa lo que acaba de decir de teletransporte y volver a la estación anterior y no sé qué rollo uy veo símbolo de un cañón cuidado con las torretas puedo romper las torretas hoy ya me van a romper parece que uno de los módulos policiales del ejército espacial sus transbordadores estaban equipados con los mejores sistemas defensivos si no encontramos un transbordador que funcione al menos podríamos tratar de quitar algunas placas de blindaje para tapar los agujeros de la normandía vale las torretas donde están veo el rayo pero no veo la torreta y ellas tampoco me han visto a mí calibrando armas nivel 1 el primer nivel de calibración está completo sin embargo quisiera decir que tu olvides de disparar no es nada importante aquí estas armas simplificaron la inteligencia artificial con un sistema de autoaprendizaje que se adaptan al tirador para contra más dispare mejor funcionan las armas así sí que se rompen perfecto mucho más cómodo que tener que ir a apagarla con el el maldito perfecto eso doy vale por aquí vale como entró aquí dentro tengo luz sí por el otro lado hui exploración a bordo de la normandía me siento como el capital sefar del hacendado a ver que más donde es no entiendo como llego ahí en teoría hay una puerta de atraque no por allí que está justo la torre no veo que el sistema de refrigeración me diga que tengo que parar o algo no sé no ha visto vale he visto yo antes cuidado veo otro rayo por ahí a ver se entra por aquí por donde se entra por la nave me está apuntando desde no sé dónde qué malo soy vale vale no me ha dado ni una sola vez ah no si me ha dado vale estos son exclusas de acople aunque sean diferentes acoplamiento ese hielo tengo que acordarme que puedo romperlo y a lo mejor hay un agujero para entrar adentro como llevo el inventario maravilloso vamos que hablar que hablar que habrá en el sistema de transporte lo descubrimos en el siguiente episodio no o si si no vamos a hacerlo venga vamos a hacer un episodio un poquitín más largo y si no queda muy cortito a ver tú has muerto de tampoco hay supervivientes han muerto de algo y son militares y nos han puesto música tétrica mira había una nave en el otro acoplador ahora no se puede entrar vale veo comida tú has muerto de hacer una voltereta la hiciste mal y te caíste hay un coche allí plástico mira el plástico hay que tirar la otra la ábrete ese sésamo mira cómo funciona a la primera ah he dicho que iba a tirar el estoy muy listo bueno he tirado el láser en el otro lado a lo mejor aquí robots guardianes agua comida hay un montonazo este contenedor me resulta conocido no es la cápsula que contenía una de esas espantosas vaca gallinas híbridas que lanzaste de manera irresponsable a la superficie del planeta espero que no que ya haya estado vacío porque no hay señales del este ah que a lo mejor está el vaca alien por aquí vale tengo que volver a por el arma no me fío un pelo aquí el vaca alien no está y los vale pues han muerto de vaca alien el vaca alien les ha dado y la música tétrica han puesto de fondo sí sí está claro me voy a enfrentar al vaca alien aquí sobre pedir a tonion al vaca alien ya sabéis darle al me gusta comentarle que está apareciendo la serie sobre todo me gusta recordar me gusta me gusta es gratis y youtube recomienda este vídeo si hay muchos me gusta y tonion le sube la moral para hacer más vídeos si hay muchos me gusta y tonion estará más contento si hay muchos me gusta y todos estarán más contentos y mejor si me gusta darle al me gusta por favor seguimos con el vaca alien en el siguiente vídeo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos